Vamos a poner, desde esta linea de aquí azul, para la otra azul, ese es el masivo que tenéis para pasar. Bueno, vamos a poner mejor desde la recta de la cancha. Y uno en el centro va a ir pillando, de lado a la zona. ¿Vale? Entonces, el que va pillando se le va agarrando a los demás. ¿A ver quién quedaron? Y en el último, su equipo suba 10 puntos. La primera vez no, en cuanto pillen ya a dos. Hasta la blanca, no pases ya a la blanca. En cuanto tiene ahí, ya. ¿Vale? Venga, ya. ¡Vale! 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 Ponerlo de acuerdo. Ponerlo de acuerdo. Ponerlo de acuerdo. Ponerlo de acuerdo. Ponerlo de acuerdo y por uno, si no. Va. Me podéis separar. ¡Llíder! ¡Pero coño, que quiero que haga! ¡Bien! 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 ¡Uff! Ponido, a ver cuanto llegamos Ponido ¡Eh! ¡Es caer! ¡Eh! ¡Ya ha llegado! ¡Eh! ¿Ya ha llegado? ¡Eh! ¡Ya ha llegado, amigo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Ya ha llegado? ¡A Berite! ¡ one, 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 two ! ¡Ya! ¡Apar zаботija! Sientame la línea. Sientame la línea. Sientame la línea. Sientame la línea. Sientame la línea.